Vamos a ver ahora unos ejemplos de operaciones con fasores. Veamos este ejemplo. Decimos que tenemos acá expresada una señal. La tenemos expresada como forma trigonómica, es decir, tiene la forma de un coseno. Y queremos expresarla de forma fasorial. Entonces identificamos los parámetros del fasor. Aquí tenemos la amplitud, la frecuencia angular y la fase. Entonces tenemos acá el módulo del fasor, que es la amplitud de la señal senoidal. Aquí tenemos la fase. Y tácitamente tendríamos acá el término fasorial propiamente dicho, donde tenemos aquí la frecuencia angular. Entonces esto de acá es la notación fasorial. Un segundo ejemplo tenemos acá, donde queremos hacer lo contrario. Tenemos una señal expresada como fasor y queremos expresarla como un coseno. Aquí tenemos el módulo del fasor, sería la amplitud de la coseno. Luego tenemos la fase, que sería menos 0.5. Tenemos la frecuencia angular que se nos ha dado. Los parámetros que encontraríamos en esta señal serían la frecuencia, la frecuencia angular entre 2 pi. Tenemos la frecuencia en hertz. Y el periodo de la señal, que sería el recíproco de la frecuencia, serían 20.9 milisegundos. Y aquí tenemos el retraso de tiempo correspondiente al desfase. Tenemos la fase entre la frecuencia angular. En la gráfica vemos entonces, aquí tenemos la amplitud de 14 voltios. Y tenemos el periodo 20.9 milisegundos. Y el retraso de tiempo 1.67 milisegundos. Aquí tenemos el máximo. Aparece a 1.67 milisegundos del origen. Tenemos un tercer ejercicio que se refiere a los ángulos. Los ángulos solamente existen de 0 a 2 pi radianes. O en grados de 0 a 360 grados. En realidad no existen ángulos mayores que 2 pi radianes. Sin embargo, en ingeniería encontramos muchas veces que en unos cálculos nos dan valores grandes de ángulos. Porque esto se multiplica la frecuencia angular por el tiempo, etc. Entonces, un tiempo largo nos da un valor grande de desfase. Y esto tendría entonces un equivalente más pequeño, un valor más pequeño, ubicado de 0 a 2 pi radianes o de menos pi a más pi radianes. Entonces, vamos a trabajar en este caso así, de menos pi a pi radianes. Vamos a encontrar el valor equivalente más pequeño, haciendo el siguiente cálculo. O sea, tomamos el ángulo, lo dividimos entre 2 pi. Esto nos da la cantidad de giros, podríamos decirlo así, que representa este ángulo. Entonces, tenemos acá, aproximamos al entero más próximo, ¿verdad? Redondeamos a 7 y luego le restamos esa cantidad con su signo de 2 pi. Entonces, nos da el valor de ángulo en radianes equivalente. Un cuarto ejercicio tiene que ver con la suma de señales fasoriales. Es decir, de que muchas veces tenemos casos donde necesitamos adicionar, ¿verdad?, una señal con otra. Y las señales son señales fasoriales, ¿verdad? Es decir, que tenemos un ángulo involucrado en ello. Entonces, tenemos un fasor, ¿verdad?, su amplitud y su ángulo. El otro fasor, su amplitud y su ángulo. Entonces, tenemos que hacer una transformación, encontrar las partes reales imaginarias de cada fasor. Y luego sumar las partes reales entre sí y sumar las partes imaginarias entre sí. Para luego encontrar el fasor resultante, siendo la raíz de la suma de los cuadrados, la parte real es la parte imaginaria. Y luego con el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Esto nos da el ángulo. Finalmente, por ahora, vamos a ver un quinto ejemplo donde se nos dice que tenemos una señal. Esta señal tiene que pasar por un sistema. Y lo que este sistema hace es provocar un retraso de fase. Un retraso de fase. Y vamos a tener una señal a la salida del sistema que es idéntica a la entrada, pero desfasada. Veinte radianes con respecto a la señal de entrada. Entonces, significa que en la fase de la señal de salida sería la fase original, menos punto seis. Luego le restamos el desfase y tendríamos una resultante acá. Esto lo podemos transformar al equivalente más pequeño, por el método que vimos en el ejercicio tres. Y encontramos este ángulo. Hoy vamos a comparar las gráficas. Tenemos las gráficas. Esta es la señal uno de entrada del sistema, la azul. Y la señal roja es la salida. Vemos aquí, las amplitudes son las mismas. Las frecuencias son las mismas. Y vamos a tener aquí los ángulos de cada una. Entonces, si lo vemos en tiempo, tendríamos, para la señal uno, tendríamos su primer máximo, un milisegundo después del origen. La segunda señal tendría, su primer máximo, dos punto noventa y dos milisegundos después del origen. Ahora veamos este dato. El desfase de veinte radianes en tiempo significan punto cero treinta y tres segundos, es decir, treinta y tres milisegundos. Esto es, aquí tenemos, punto cero treinta y tres, ¿verdad?, con respecto a la señal uno. La señal uno es la azul, digamos este máximo. Estaría treinta y tres milisegundos después, sería aproximadamente esto. Es decir que, si lo vemos con exactitud, esta parte de la señal uno es la que corresponde a esta parte de la señal uno. Es decir, aquí, esta parte de la señal entra, cuando entra al sistema, viene a salir del sistema treinta y tres milisegundos después. Sería esto de acá. Ahora bien, como estamos trabajando con señales periódicas y las señales se repiten exactamente, resulta de que antes de que llegue a salir esta señal, antes ha salido una repetición de la misma, que es esta. Entonces, para efectos prácticos, el desfase se reduce a esto de acá. Es decir, que el desfase efectivo no son los treinta y tres milisegundos, sino que la resta de esto, ¿verdad? Uno punto noventa y dos milisegundos. Esto ocurre porque se trata de señales periódicas. Bueno, con esto concluimos estos ejemplos de fasores.